El papel principal era de apoyar la introducción del ajedrez en el currículum escolar en el programa educativo Ajedrez Educación y también apoyar la organización de los torneos muy importantes de alto nivel aquí en la región como sería Olimpiada, torneos de candidatos y otros torneos mundiales de importancia muy grande. Hay proyectos pensados, nosotros queremos apoyar la organización de la Olimpiada de 2024 que es un evento muy importante aquí en América del Sur. Estoy muy contento de ver, de tener la posibilidad de visitar dos clubes aquí muy importantes de ajedrez en Buenos Aires, aquí en Martelli y estoy siguiendo, veo que los grandes maestros apoyan a los jóvenes a crecer y les deseo a todos muy buenos éxitos y veo un muy gran futuro ajedrezístico para Argentina. Sí, para nosotros es un orgullo más, digamos, a los cuales nos tiene acostumbrados este círculo de ajedrez Martelli, hoy que nos visite Arcadi de la Federación Internacional de Ajedrez. La verdad que nos vuelve a posicionar en un lugar de importancia y nos vuelve a hacer pensar en lo importante que es este programa de ajedrez para todo el municipio en el cual estamos trabajando en educación, como decíamos hace un rato, desde nivel inicial, desde los chicos de jardín para arriba, trabajando todos estos conceptos de educación que nos acerca el ajedrez. Son dos ámbitos muy importantes de vinculación entre Argentina y Rusia, los lazos de amistad entre los dos países son excelentes. Esto siempre abona y mejora esa muy buena relación que tienen los dos países, pero bueno, es el deporte argentino, en este caso el ajedrez, pero en general el deporte argentino es una herramienta de transmisión de imagen de lo que es la Argentina y sus éxitos deportivos en el mundo. Así que esto es una muestra más de la calidad de los deportistas y el potencial que los deportistas argentinos tienen y de cómo eso es una herramienta que nosotros podemos utilizar para diseminar la imagen de la Argentina en el mundo. La verdad que fue una visita muy positiva, sobre todo porque están comenzando a considerar a realizar torneos importantes en la región, algo que va a ser muy positivo para todos los grandes maestros. Porque normalmente para nosotros siempre era necesario viajar a Europa o Asia para poder jugar torneos competitivos y ahora que realicen algunos torneos en la región va a ser muy positivo para nosotros. Así que eso fue uno de los puntos más importantes que le agradecí porque que comiencen a considerar más a los jugadores fuertes de Sudamérica me pareció algo muy positivo. Y algo que a veces parecería que tiene que ser obvio pero no lo es es que claramente se nota que él entiende de ajedrez que es algo muy positivo porque muchas veces en distintos deportes entran dirigentes que tal vez no saben del deporte. Digamos, o sea, saben de ser dirigentes pero no del deporte. Y en este caso, bueno, él ya tiene experiencia política importante inclusive. Así que, y además sabe del deporte y por los cambios que se hicieron en muy poco tiempo ya ha sido muy positivo. Me pareció una gran sorpresa debido a que en todos los años que he jugado nunca he visto al presidente de la FIDE en general y estuvo bueno también porque vino de un gran maestro acompañándolo que es de Rusia y te das cuenta el nivel, ¿no? Cómo el nivel en general es muy fuerte, cómo hay jugadores argentinos que juegan muy bien, cómo los de Rusia vienen hasta acá para poder crear lazos y así el ajedrez va a mejorar. Yo fui al Panamericano en Ecuador, ¿no? Por suerte logré salir campeona, estuvo muy difícil, todas las categorías son difíciles, tenés que dar lo mejor que podés, tenés que sacrificarte a veces, pero Ecuador es un lindo país, me encantó. Tipo el clima, vos poné en el hotel hace un poco de frío, pero salías, hacía un calor y decís, ¿cómo es esto? Pero sí, fue una linda experiencia. Después me quedé dos días más para conocer un poco las playas, todo eso. La primera vez que nos visita un presidente de la Federación Internacional de Ajedrez y bueno, el río es muy fructífera, estamos trabajando en dos aspectos fundamentales que coincidimos con la Federación Internacional, que es incorporar al ajedrez al calendario olímpico, a través de los Juegos Ode Sur o los Juegos Panamericanos y llegue en algún momento a las Olimpiadas. Trabajar mucho en la agencia escolar como materia de disciplina de incorporación al conocimiento de los chicos en edad primaria y la realización de torneos importantes en Argentina, como un país reconocido con mucha cultura ajedrez, con grandes jugadores, con una buena organización para hacer el 2020 un torneo de nivel mundial y en lo posible proyectar la posibilidad que en Argentina se hace en el 2024 de las Olimpiadas de Ajedrez. Primero tenemos el Campeo Argentino Superior, con muchos premios en efectivo, con los 12 mejores jugadores del país, que es hacer en Tigre. Vamos a hacer el lanzamiento aproximadamente con el intendente Julio Zamora y después lo que nos queda es el Abierto Clarín, acá Ciudad Vicente López y después como el evento más importante creo que de la ciudad en los deportivos, el Festival Sudamericano de la Juventud, con más de 700 chicos de Sudamérica en Tecnópolis, del 1 al 7 de diciembre. Tenemos una agenda, tenemos la Copa Mercosur, bueno, acá vamos a ver, tenemos mucha actividad, pero creo que termina el año con el Sudamericano en Tecnópolis, va a ser un gran, gran evento con todos los países de Sudamérica y esperemos exponer ahí un alto ajedrez a nivel juvenil.